¿Con quién deberían pasar los hijos de padres separados o divorciados en Navidad y en Año Nuevo? Bueno, la respuesta es con ambos. Esto muchas veces se convierte en un conflicto a nivel familiar. Vamos a ver la siguiente información que nos preparó nuestro compañero Gustavo Castro. Noche de paz, noche de amor. Para muchos no habrá ni amor ni paz. Algunos padres se enfrascan en conflictos por quién tendrá a los hijos durante las fiestas de fin y principio de año. Aquel padre que obstaculice que el otro comparta con el hijo de ambos en realidad viola los derechos del menor. Los expertos recuerdan que los niños nunca deben ser considerados un trofeo. Es un derecho que posee todas las personas menores de edad dentro de nuestro país para tener una relación integral con su familia materna y su familia paterna. Lo ideal entonces sería que los adultos como tales mantengan una comunicación cordial para así evitar discusiones que repercutirán en las emociones de sus retoños. Pero si no hay forma de lograr acuerdos, quienes se consideren afectados pueden acudir a especialistas. Poder llegar a acuerdos respecto a esta interrelación familiar y poder tener claridad en cuanto a fechas y horas de interrelación de las personas menores de edad tanto con sus padres como con sus madres. Si en este momento hay personas que tienen esta situación y no han logrado ponerse de acuerdo de una manera amigable, es importante acercarse entonces a las diferentes dependencias públicas para poder realizar estas determinaciones, ya sea en instituciones especializadas o directamente ante los tribunales de justicia. El artículo 35 del Código de la Niñez establece el derecho a contacto con el círculo familiar. Las personas menores de edad que no vivan con su familia tienen derecho a tener contacto con su círculo familiar y afectivo. Debe estar claro que no se trata de un permiso o un favor, sino de un derecho de los hijos para compartir con ambos círculos familiares. Cuando, por ejemplo, la madre impide que el niño comparta con el padre, la fuerza pública puede intervenir y levantar un acta informándole al juez, quien podría establecer un proceso penal por desobediencia de la mujer. Gustavo Castro, Noticias Teredia.